Como en el 2007 hubo un decreto del Congreso respaldando la decisión del Ejecutivo, es menester que el mismo Congreso termine con ese decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo. Por eso por lo cual yo preparé otro decreto y a Axel lo trae al Presidente del Congreso para que él busque los consensos y se tome la decisión desde el Congreso para terminar con el acuerdo con Naciones Unidas que le dio vida inicialmente a la CISI. Bueno Beltranena además insinuó que este tema pudo haber sido tratado en las dos reuniones privadas que mantuvieron últimamente los presidentes de los tres poderes del Estado. Esa posibilidad fue rechazada por el Presidente del Legislativo quien aseguró que el Parlamento o el parlamentario no estuvo presente en esas citas y que su señalamiento es una irresponsabilidad y que los encuentros fueron una cortesía.